Hola, soy Víctor Quintanilla, soy realizador de cine y televisión y actor, y soy el profesor del curso de cine y teatro para niños y jóvenes aquí en Porta 4. Cuando hablamos de actuar, normalmente lo primero que se nos viene a la cabeza es un escenario lleno de gente, público, pero nunca nos acordamos que actuar también es hacerlo ante una cámara, y precisamente eso es lo que hacemos aquí en Porta 4 en este curso, que es enseñar a los chavales este nuevo lenguaje, el lenguaje audiovisual, el lenguaje del cine, para que ellos se puedan expresar y se puedan comunicar a través de él. Y no solo lo hacemos a través de la interpretación, es decir, no solo hacemos que actúen ante la cámara, sino que también buscamos que sepan expresarse, que sepan utilizar este lenguaje audiovisual a través de la creación, es decir, que ellos mismos creen desde el inicio, desde una primera idea inicial, creen todo el proceso audiovisual que lleva al final a la representación, al estreno de su cortometrajo, de su película. Es decir, pasan por todos los departamentos, como sería el de guión, el de dirección, el de montaje, el de cámara, el de sonido, el de, por supuesto, el de interpretación, claro, hasta que conseguimos tener un producto final que enseñamos a sus padres, a sus amigos, a toda la gente que ellos quieran leer, en una gala final en la que estáis todos invitados. Gracias. 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 Gracias.